Región Istmo, Ciudad Ixtepec, Mariana Alcázar López, tema a tratar, mitos, ventas y vidas. Según cuenta la leyenda, según charlan los abuelos y comentan las abuelas, se aparecen unos duendes que los infantes secuestran, unos viejos cocorrilos con los ojos de linterna y un calpecio pintado, jeroglíficos escuelos, para un caballo que corre desbocado por los nieblos. La laguna está encantada, copiló a panes de yeima. Buenos días hermanos y hermanas de Oaxaca. Mi nombre es Mariana Alcázar López, orgullosamente de tierra jeromeña. Hablar de Ciudad Ixtepec es hablar de historia, de tradiciones que nos pierdan nuestros antepasados, los vinibulazas. Existe aquí en el pueblo un lugar llamado Sotihuapa. En él encontramos una hermosa laguna, rodeada por matorrales y cerros secos. Curiosamente en la laguna siempre hay agua, hermosas flores de sagaveña y pastizales verdes. En esta laguna se dicen historias místicas. Durante la noche los campesinos pueden ver a una hermosa princesa de origen bañándose con el agua de esta. Ellos, al verla, quedan motizados hasta llegar a la locura. Se dice también la historia de un Ixtepec, lleno de monedas de oro, que ellos sienten la atracción y se meten a la laguna, pero nunca más los vuelven a ver en el pueblo. Cocodrilos con los ojos del infierno, iguanas que son de plata. Y además un caballo que barropa, que los mente, con los pies de fuego. Estas son historias que representan a mi maravillosa tierra jeromeña. Por otra parte se encuentra la historia de un personaje, que es el terror de todas las personas ambiciosas, el sombrerote. Un hombre que aparece por los lugares solitarios, con un gran sombrero que cubre todo su rostro. Montado en un caballo imponente, con una vestidura elegante, color negra que resaltan los botones de oro y plata. Este señor ofrece riqueza a los campesinos, pero sin embargo tiene que pagar con un trato. Aquel que no lo cumple, lo paga aún peor con su vida. También puedo mencionar la historia de la cuchibruja. Aquella mujer hermosa que portaba guipil por las mañanas. Se iba a vender al mercado, pero por las noches era un marrano grande, 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 que se metía por los barrios de Chiquito a hacer travesuras en los vecinos. Además, puedo mencionarles la carreta de la muerte. La carreta que pasa con gente vestida de blanco a medianoche hacia el panteón, anunciando que en el pueblo alguien morirá pronto. Historias como estas son las que se cuentan en maravillosa tierra jeromeña. Pero no se queden con las ganas de ir a visitarnos, que en Ixtepec todos serán recibidos con los brazos abiertos. ¡Gracias!